Música Uno de los corredores peatonales más importantes aquí en Corea del Sur lleva hasta el templo, lo que fue el Palacio del Emperador. En los fines de semana en este mismo corredor hay una cantidad enorme de expresiones artísticas, culturales y deportivas. Es el caso de taekwondo que nace en Corea y que es algo que se practica ya en todo el mundo. Vamos a conocer un poco de lo que está ocurriendo aquí y cuáles son las características del taekwondo. Debido al sometimiento que Corea tuvo por otras naciones en diferentes momentos de su historia, la práctica de sus artes marciales fue prohibida. Solo pocas personas las mantuvieron en secreto. Al finalizar la guerra de Corea en la década de los años 50, el general Choi Hong-hee retomó algunos elementos del antiguo arte marcial coreano taekwondo que tiene varias formas de ataque y defensa con las piernas y la sumó al golpe de mano abierta o con puño cerrado del karate-do japonés. Así, en 1955, funda el concepto de taekwondo. Taekwondo es un poco de brazo que se usa con el brazo y el brazo que se usa con el brazo. No se usa la fuerza. Así, con la brazo de la brazo y la brazo que se usa con el brazo. Taekwondo es un brazo que se usa con la brazo. Nació la Federación Internacional de Taekwondo. A partir de ese momento, se promueve en diferentes países del mundo, que poco a poco lo adoptan como un deporte. Fue en los Juegos Olímpicos de Seúl de 1988 cuando el Taekwondo apareció como deporte de exhibición. En los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, ya tuvo su lugar oficial dentro de las competencias deportivas. Hay tres escuelas importantes de Taekwondo. El estilo promovido por la Asociación Mundial, que está asociado a la expresión deportiva. La Federación Internacional y Artes Marciales, ATA, además promueven su práctica como arte marcial. Taekwondo me da un foco, confianza y confianza, y la concentración es muy importante en la artes marcial. Cuando practico Taekwondo, siempre me enfocas en la práctica y la concentración es una habilidad. Es bueno para nosotros. Aunque el antiguo arte marcial Taekwondo aún se practica y es considerado por la UNESCO como patrimonio inmaterial de la humanidad, el Taekwondo es muy importante para el orgullo nacional de Corea, pues es un elemento distintivo de su vida independiente tras décadas de ocupación japonesa y la guerra de Corea. En español, el nombre de este arte marcial podría traducirse como el camino del puño y la patada. Desde Seúl, Corea del Sur, para Canal 22, Olin Buendía y Huemanci Rodríguez. ¡Gracias!